Las bodas reales son verdaderos cuentos de hadas, pero no por ello están exentas de dificultades. La unión de Guillermo y Máxima de Holanda se convirtió en un asunto de estado neerlandés por los vínculos de la familia de la Argentina con la dictadura de Videla. Al final, aquel 2 de febrero de 2002, su padre, Jorge Sorreguieta, no pudo llevarla al altar, pero quien sí se encontraba esperándola era el hombre que incluso estuvo dispuesto a abandonar el trono con tal de no perder a la mujer de su vida. El amor todo lo puede, quizás suena como un trillado cliché, pero en el caso de esta pareja real, así fue. Guillermo Alejandro pudo convertirse en el rey de los Países Bajos y a su lado estaba la que para él era la única reina de su corazón. La coronación tuvo lugar en la Iglesia Nueva, un lugar con gran significado para ambos al ser el mismo sitio donde se dieron el sí quiero. Ya son 20 años los que tienen como marido y mujer, viviendo así el famoso final feliz que dura hasta el día de hoy. Siempre se han mostrado como una pareja sólida, muy enamorada y que se apoyan el uno en el otro. Su historia ha seguido sumando grandes momentos en todos los aspectos. En lo personal, su mayor satisfacción y orgullo son sus hijas. Ver sus posados, tanto de verano como en la nieve, es ser testigos de la viva imagen de una familia feliz. Amalia, Alexia y Ariane ya se han convertido en todas unas mujercitas y como tales acompañan cada vez más a sus padres en sus actividades. Las demostraciones de cariño entre ellos son más frecuentes de lo que solemos ver en algunas de las otras casas reales, lo cual no es de extrañar considerando que ese es el ejemplo que han establecido los reyes. Una mirada cariñosa o máxima de Holanda riéndose de los chistes de su marido son muestras visuales de ello y tampoco tienen miedo a expresarlo, pues siempre que pueden se dedican lindas palabras. Sin ir más lejos, el año pasado, su majestad en un romántico gesto volvió a recrear la petición de mano a su hoy esposa en el mismo lago congelado donde se produjo aquel legendario momento hace dos décadas atrás. Aunque la Casa Real holandesa, liderada por Guillermo y Máxima de Holanda, ha tenido algunos tropiezos, especialmente durante la pandemia, el trabajo duro de sus líderes y la entrega total a su pueblo siempre ha conseguido retomar el cariño de su gente. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?